La casa del presidente municipal de Bochil, Gildardo Centeno Moreno, fue atacada por un grupo de personas con armas de grueso calibre quienes tras la agresión se llevaron a una persona retenida e incendiaron un vehículo propiedad de la familia del Edil. ¿Te puede interesar detenido o desaparecido? Desconocen paradero de científico chino que modificó genes para crear bebés. La agresión fue reportada este lunes a las 10 y 40 de la mañana horas en el barrio Juan Sabines de Bochil, cerca de la escuela preparatoria Rafael Pascati o Gamboa donde los alumnos tuvieron que resguardarse para evitar que resultaran afectados. De acuerdo a los primeros informes, el alcalde y su familia están fuera de peligro, el único daño fue material ya que los agresores quemaron el vehículo de Gildardo Centeno. El Edil solicitó el apoyo de elemento policíacos de los tres niveles de gobierno y del ejército para dar con el paradero de los agresores. Punto. De acuerdo con las autoridades municipales, los delincuentes fueron liderados por Antonio N. alias El Chupón, Guillermo N. y Alejandro N. MLS personas en redes sociales han expresado su indignación ante los hechos de violencia.